Hola, no dime si tú andas sola o por qué tanto me ignoras Te llevo observando hace horas y de veras te quedas con todo Me dijeron que andas en todas, entonces dime por qué amarras conmigo Ya veo que no te enamoras, te tomo pa' que te enamore Desde que te vi, me fui tras de ti, disimulas pero sé que andas en busca de mí Yo que ya te veo, con los ojos te deseo, rápido accedí, te lo di Si me pides wiki, 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 wiki Si me pides un sipi, 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 sipi Yo se lo doy, de lo que le gusta le doy más calor En lo oscuro al piqueo le metemos mejor Hoy sí, tú saliste lista para mí, solo tiré una carnata Tú eres una malvata, y ahora mírate encima de mí Hoy sí, tú saliste lista para mí, solo tiré una carnata Mírate malvata, y ahora no sales de encima de mí Pues toma pa' que te enamore, more, more Pues toma pa' que te enamore, more, more Y tú tienes algo que me mata, que me quema por dentro A tu lado siento perder la noción del tiempo Me gusta como caminas, la forma en que me miras Pa' que te enamore, inventaré un millón de rimas Yo te veo sola, bailando mi canción en el son de las olas Concédame esta pieza, mi señora Verá como este hombre usted ya enamora Te veo sola, bailando mi canción en el son de las olas Concédame esta pieza, mi señora Verá como este hombre usted ya enamora Si no es para hoy, me llamas cuando quieras algo de calor Sin que nada adelantamos el proceso Te voy a enamorar después de un beso Me dices si le caigo, me avisas que yo voy Si no es para hoy, me llamas cuando quieras algo de calor Sin que nada adelantamos el proceso Te voy a enamorar después de un beso Me dices si le caigo, me avisas que yo voy La fórmula Hoy sí, tú saliste lista para mí Solo tiene una carnata Tú eres una malvada Que ahora mírate encima de mí Hoy sí, tú saliste lista para mí Solo tiene una carnata Mírate malvada Que ahora no sales de encima de mí Te tomas pa' que te enamore More, more Te tomas pa' que te enamore Moré, moré Pues toma pa' que te enamoré 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 Moré, moré La fórmula Directamente de la isla y del detenimiento Jody Boy You out right now